Después de que hasta viernes arribaran al municipio 11 diputados locales de la 61ª legislatura y se cuestionara la ausencia del presidente municipal José Manuel Barrera Mojica, este se escudó diciendo que no fue invitado formalmente a dicho evento. Y esa llamada nunca llegó, así que nunca... Y me quedaron... a mí me dijo Paco que me iba a decir dónde, tampoco soy el vino, yo anduve haciendo mis actividades propias de gestión de trabajo para el municipio. Aseguró que como la llamada de confirmación nunca llegó, acompañó el secretario de Salud Germán Tenario Vasconcelos a su gira. Se reunió con el Edildermo Abonita, Felipe Reyes y después firmó un convenio con la Comisión Federal. Sobre lo que dijeron los diputados de que los llamarán a comparecer en el Congreso local, mencionó que acudirá a donde sea requerido. A mí me invitaron los señores empresarios a un recorrido. Yo fui, porque también me interesa conocer la opinión de los señores empresarios, pero no tengo ninguna parcialidad con nadie. Igual he visitado Camelia, ahorita me voy a Camelia, un asunto del CECITE, me voy a... he estado en Paso Canoa, he platicado con algunas personas, he estado en Santa Úrsula, he estado en Los Reyes, igual platicando con algunas personas de allá, y cuando los comisariados me inviten, igual voy a ir a escucharlos. Barrera Mojica dijo que si la hidroeléctrica afecta al municipio, no permitirá la construcción de esta, y respetará la decisión de las personas que estén involucradas. Pero es cuestión de escuchar las partes, por ejemplo, de autoridades, de las comunidades, y la parte también de los señores constructores, y cuando salga una opinión ya central, donde se pongan de acuerdo ambas partes, pues nosotros apoyaremos quien tenga la razón. Fue el viernes pasado que los 11 diputados decidieron detener temporalmente la construcción de la planta, hasta que se conozca a fondo el proyecto y el impacto ambiental que pueda tener, ya que señalan los pobladores que está perjudicando el medio ambiente. Con imágenes de Edgar del Río, informo para TVBus, Dora Timoteo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!